La Cogreta va a ir saliendo, a llegar a los edificios de visitar los caminos, que intervienen a los mayores, vamos a ir a la calle, 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 ahora que la pasó, ahora vamos a ir a la calle, que no digan la casa por favor, ahora va la máquina y nos pueden cortar para que podamos encontrar el depósito de vosotros, ¿está? La Cogreta va a ir saliendo, a la calle, vamos a ir a la calle, vamos a ir a la calle, La Cogreta va a ir saliendo, a la calle, vamos a ir 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 a la ¡Gracias!